Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos algo que me vinieron pidiendo muchísimo en las últimas semanas y creo que es debido a que la investigación de este caso se reabrió este año. Es extremadamente interesante, tiene muchas dudas de por medio y muchísimas teorías, así que necesito que presten mucha atención con respecto a cada detalle que les voy a decir. Como vieron en el título, este es el caso del paso Diatlov. Este caso en particular tiene un punto de vista muy especial, ya que en lugar de enterarnos las cosas vía medios de comunicación, tenemos los diarios de las personas que participaron. Y aparte de esto tenemos un montón de fotos, llevaron cámaras a la expedición y la verdad es que se ven en muy buena calidad. Hay que considerar también que al ser un caso ruso hay muchas cosas que no están traducidas. Hay informes del caso que no se tradujeron ni al inglés ni al español por completo. De hecho, en la página del caso, hay toda una página con teorías, informes, los diarios, etc. Hay varios archivos que permanecen en ruso. Si quieren ir a traducirlos o ayudar con todo esto, pueden ir tranquilamente. Abajo está en la descripción esa página. Acá al costado tienen mis redes sociales. Y sin más, empecemos con la historia. Esto empieza en 1959 al formarse un grupo de expedición de esquí con el objetivo de recorrer las montañas de la región Ural en Rusia. Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años en el Instituto Politécnico de Ural, fue el encargado de reunir al grupo. Con él contaban 10 personas, todas estas pertenecientes al mismo instituto, ya siendo profesores o alumnos. El objetivo de la expedición era llegar a Otorten, una montaña de 10 kilómetros al norte del lugar del incidente. Esta ruta había sido estimada con una categoría número 3, es decir, la más difícil. Aún así, se suponía que este grupo estaba experimentado lo suficiente como para completar este trayecto. Ahora, aquellos alumnos que iban, estaban en grado 2 de dificultad. Y al volver de completar este camino, serían certificados como grado 3. Es decir, que ellos y sus profesores estaban más que aptos para recorrer este camino. La mañana del 23 de enero, un grupo de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, suben a un tren que los acercará a las montañas para comenzar la expedición. Todos contentos, e incluso en los diarios se puede ver en esta fecha que se ponen a cantar en el tren. Es decir, todos estaban muy emocionados por la aventura que estaban por tener. El diario de The Dead Love en ese momento decía, Y aquí estamos en el tren. Cantamos todas las canciones que conocemos, aprendimos nuevas. Todos se van a dormir a las 3 de la mañana. Me pregunto qué nos espera en este viaje. ¿Con qué nos encontraremos? Los muchachos solemnemente juraron no fumar en todo el viaje. Me pregunto cuánta energía tendrán para sobrevivir sin cigarrillos. Todos se están quedando dormidos. Y detrás de la ventana, la taiga de los Urales se está extendiendo en todas direcciones. Este tren que se tomaron los alcanza hasta su primer destino. Luego de esto, tuvieron que acercarse por medio de un camión para después seguir a caballo y finalmente a pies o con esquís. El 27 de enero es oficialmente cuando empiezan con el trayecto. Ya pasados días, uno de los integrantes del grupo, Yuri Shefimovich, comienza a sentirse mal y debe regresar. Tenemos fotos de la despedida, por lo que pueden ver nadie parecía estar preocupado o en mal estado. Estas fotos son las últimas que tenemos del grupo completo vivo. Es el 31 de enero cuando el grupo llega a un lugar de tierras altas y comienza a escalar. Y al día siguiente, el 1 de febrero, el grupo comienza a moverse a través del pase. Parece que lo que planeaban era seguir por el paso y acampar del lado opuesto. Pero se desviaron en el transcurso y terminaron un poco al oeste. Al mismo tiempo, el clima había cambiado bastante. Es decir, obviamente iba a nevar muchísimo, pero de repente empezó a hacer mucho más viento. Empezó a nevar más fuerte y fue un cambio climático bastante duro para aquellos que estaban intentando escalar. De hecho, tenemos algunas fotos de este momento cuando aumenta el viento. Y vemos que los integrantes del grupo tenían que básicamente pararse de costado para poder sostenerse contra este viento. Al momento en el que se dan cuenta del error de cálculos que hicieron y que se movieron demasiado al oeste, deciden detenerse y acampar. Estaban en ese momento a la ladera de la montaña y más abajo, a 1,5 kilómetros, había un bosque. Deciden no ir al bosque, quedarse en ese lugar y acampar ahí. Ahora, el tema es que estar recubierto de árboles hubiese sido una muy buena idea, ya que te resguarda del clima. Pero lo que se tiene en cuenta es que Dyatlov probablemente no quería bajar, no quería retrasar todo lo que habían hecho. El jefe del grupo estaba encargado de mandar el 12 de febrero, como mucho, un telegrama para avisar al club de deportes donde estaban. Sin embargo, el integrante del grupo, que tuvo que volver porque se sentía mal, tenía entendido que podían llegar a tardar un poco más. Así que nadie se preocupó cuando el telegrama no vino. Entonces es el 20 de febrero, luego de no recibir noticias durante 8 días, que la familia por fin decide exigir que se haga una expedición de rescate porque efectivamente algo tenía que haber pasado. Se enviaron entonces a un grupo de personas experimentadas junto con aviones y helicópteros para buscar desde arriba. Es el 26 de febrero que encuentran la carpa por fin y a los integrantes del grupo. Algunos, por lo menos. La carpa estaba gravemente dañada con agujeros hechos por un cuchillo y desde el principio solo se pudieron encontrar 5 cuerpos. Los 4 restantes se encontrarían recién 2 meses después. Cerca de la carpa había algunas huellas de pies que iban hacia el bosque. Yendo para este lado, al límite de la arboleda y bajo un pino, se hallaban los restos de una fogata. Al lado estaban 2 de los 9 cuerpos tirados en ropa interior y sin zapatos. Uno de los pinos tenía marcas de que alguien se había subido, probablemente para ver dónde estaba el campamento. Entre el pino y el campamento, los buscadores encontraron 3 cadáveres más que parecían haber muerto en poses. Lo que sugiere que estaban intentando volver a la carpa. Y de hecho, todos estaban a diferentes distancias del pino. 3 de los últimos cadáveres encontrados estaban mejor vestidos que los otros. Sin embargo, aún le faltaban las botas y equipamiento para la nieve. Y había señales de que los que murieron primero le dieron la ropa a los últimos. Y decimos que unos le dieron la ropa a otros porque la hipotermia te hace pensar en un momento que estás ardiendo. Así que suponemos que se querían quitar la ropa y se la terminaron dando a aquellos que todavía no estaban sufriendo de esto. No está de más decir que, como ven en una de las fotos, uno de los integrantes tenía su campera de nieve quemada. Esto va a tener relevancia en las teorías. De todo esto podemos decir entonces que los cuerpos fueron encontrados en grupos y en diferentes zonas respectivas del campamento. No estaban todos juntos, se habían ido cada uno para su lado. Y la causa de muerte de todos había sido oficialmente asfixia. Sin embargo, 4 de ellos en el momento estaban sufriendo de intoxicación. Pasemos entonces a ver los detalles extraños de los cuerpos. Aparte de la falta de abrigo para el clima extremo. Algunos cuerpos tenían fracturas en el cráneo, dos tenían las costillas rotas y supuestamente a una de las mujeres le faltaba la lengua y los ojos. Ahora, lo de la lengua fue una exageración de internet. Sí la tenía cortada, pero no se la había llevado alguien. Estaba ahí, pero estaba cortada. Tampoco es que tenía un corte limpio como si alguien lo hubiese hecho a propósito. Los ojos podemos decir que fueron descompuestos con el tiempo. Ahora, eso creo que sería más una teoría porque en realidad no lo sabemos. Las prendas de una de las personas habían sido encontradas con niveles altos de radioactividad. Y realmente creo que uno de los problemas más grandes de este caso es cómo explicar lo que les pasó internamente. Había gente con cráneos rotos, con costillas rotas y, bueno, heridas internas en general. Las cuales no pudieron ser causadas por la fuerza de un humano. Tenía que ser algo mucho más grande. No había indicios tampoco de otras personas cercanas, aparte de los nueve viajeros. La tienda había sido arrancada desde dentro. Las víctimas habían muerto de seis a ocho horas después de su última comida. Y las huellas cerca del campamento mostraban que se habían ido a pie por su cuenta. Pero entonces, ¿qué es lo que verdaderamente pasó? Vayamos a ver las teorías. No las puse en orden realmente, ni de más creíble a menos creíble, ni nada por el estilo. Son simplemente las que fui viendo. Empecemos entonces por los espías rusos y la CIA. Bastante interesante. Esta teoría nos dice que tres de los viajeros eran agentes de la KGB. Que sería el Comité de Seguridad del Estado. Estaban entonces en una misión en búsqueda de una célula de agentes de la CIA. Según esto, la misión sería entregar muestras radioactivas y luego sacarle fotos a los agentes de la CIA. Pero algo salió mal y estos agentes lograron matar a todo el grupo. Para algunas personas esta teoría es bastante posible, simplemente por el momento en la historia que era. Se podría decir que esta era una de las únicas maneras de espiar a la Unión Soviética. Esto se complementa con información de dos de los miembros del grupo. Por una parte está Alexander Kolevatov, quien antes de trasladarse al Departamento de Física y Técnica del Instituto, trabajó en Moscú como asistente de laboratorio en un centro científico bastante secreto. Un lugar que contenía radioactividad. Eso por un lado. Y por el otro tenemos a Yuri Krivonishenko. No me maten por la pronunciación de eso. Quien trabajó en una planta muy parecida a esta última. Era un proyecto nuclear de la Unión Soviética llamado Mashak. Lugar en el cual terminó habiendo un desastre nuclear. El problema es ese. Que trabajando en este lugar, su ropa se pudo haber contaminado de radioactividad. Más de lo que es normal en los objetos comunes. Lo cual le saca el misterio a esta teoría. Puede que no hayan estado involucrados con la CIA y con darles material radioactivo ni nada de eso. Simplemente puede ser que hayan tenido la ropa contaminada por trabajar en este lugar. Por ese lado no hay ningún secreto. La siguiente teoría tiene que ver con prisioneros de Gulag y los militares. Esta teoría tiene dos opciones. La primera es que los excursionistas hayan sido confundidos por prisioneros de Gulag. Lo que haría que los militares terminaran asesinándolos. Creyendo que se estaban escapando de algún campo de concentración. La otra vertiente de esta teoría es que los prisioneros hayan matado a los excursionistas. Ya sea porque escaparon y estaban en problemas. No querían que nadie los delatara. O simplemente porque habían sido encerrados por algún delito como asesinar. El problema con esta teoría es que no se detectó durante este tiempo ningún escape de ninguna prisión Gulag. Entonces no tendría mucho sentido. Pero pudo haber pasado tal vez un poco antes. Tal vez nadie se fijó. Y eran estas personas. Por otro lado hay un pequeño detalle que afirma esta teoría. O al menos la teoría de que hubo otras personas involucradas. Y es el hecho de que el excursionista que se quedó atrás. Que se había empezado a sentir mal. Fue a reconocer el campamento. Y vio cosas que no pertenecían a su grupo. Entre ellas una prenda de vestir para mantenerse caliente. Y una manta perteneciente supuestamente a los militares. La próxima teoría es una de las más comunes. La avalancha. Si bien esta realmente no es una zona propensa a avalanchas. Pudo haber pasado sigue siendo una opción. También más allá de que en ese momento en los diarios. Dijeran los excursionistas que realmente no había mucha nieve. Que la capa de nieve era bastante fina. Esto igual no descartaría una avalancha más chica. Esta explicación muestra cómo la nieve daña la tienda. Como se ven las fotos. Y cómo podría crear una especie de caos. Entre las personas que estaban dentro de la carpa. Puede ser la razón por la que tuvieron que salir. De una manera tan apresurada. La realidad es que esta teoría no es demasiado probable. Más allá del lugar donde estaban. Que en sí no estaba demasiado empinado. Ni había mucha nieve. Tampoco había rastros reales de una avalancha. En el campamento. La siguiente teoría tendría que ver con ovnis. Se basa más que nada en la última foto registrada por el grupo. Esta foto que están viendo acá. Que es un círculo gigante. Que en realidad puede ser cualquier fuente de luz. Muchas personas piensan que fue un ovni. En esta teoría entraría la posibilidad de un ovni. O tal vez de cohetes de la Unión Soviética. Ya que en este momento. El primero de febrero en específico. Se estaban probando algunos misiles que terminaron cayendo atrás de la montaña. Esta teoría está basada de aparte de la foto. En un investigador llamado Lev Ivanov. Quien en una entrevista por el año 1990. Dio a entender que cuando fue a ver la escena. Descubrió que la parte de arriba de los pinos estaba quemada. Sin ninguna fuente en particular. Como si fuese una explosión. El caso es que no hay en ningún otro lugar del campamento. Signos de explosión. Ni tampoco ninguna otra parte del bosque. A su vez supuestamente había gente que decía haber visto ovnis en esa zona. O avistamientos de esa índole. Como por ejemplo cohetes. Aunque realmente no tenemos más pruebas. Aparte de los pinos quemados. Y los avistamientos. No hay nada más que nos diga que pudieron haber sido ovnis. Y la foto como les dije antes. Puede ser de cualquier fuente de luz. Puede ser una vela. Lo que sea. Realmente es un círculo blanco. Y la última teoría. Una de las más realistas de todo el caso. Es el de la estufa. Esto es extremadamente interesante. Resulta que Dyatlov puso una estufa dentro de la carpa. Ahora. Él no era un experto haciendo estufas. Pero de todos modos lo intentó. Se puede ver por una de las fotos como era. Que sale la chimenea desde dentro. Y se cree que por un mal funcionamiento. Empezó a tirar humo. Es debido a esto que tienen que dejar la carpa a las apuradas. Es decir. No ponerse ropa ni nada. Y también podría ser la razón por la que hay agujeros con cuchillos. Podemos pensar que al empezarse a llenar de humo la carpa. Intentaron abrir estos agujeros para poder respirar. Y al ver que no se iba para ninguna parte. Tuvieron que salir. Para probar esta teoría también está el hecho de que las huellas indican que no se fueron corriendo. Sino que iban tranquilos para abajo. Ahora. Si bien esto es bastante realista. Hay algunas inconsistencias. Como por ejemplo el hecho de por qué no se quedaron al lado de la carpa. Intentando apagar la estufa. Y aireando la carpa. Tenía agujeros. Pero se podían coser. Todo se podía arreglar. Y se podían quedar dentro. Que iban a estar más protegidos que en el exterior. En lugar de eso decidieron ir para abajo. 1.5 kilómetros hasta el bosque. Donde se los encuentra después. El bosque que mencioné al principio. ¿Por qué harían eso? Está bien que los árboles te protejan del clima. Pero estarían mucho más protegidos cerca del campamento. No se explica por qué se tuvieron que ir. Lo único que podemos pensar es que tal vez el humo les hizo mal. Y por la intoxicación no juzgaban demasiado bien la situación. También está que si hubiesen visto un ovni o un yeti. Como dicen algunas teorías. Por qué habrían de salir de la carpa. Y por qué las huellas serían de pisadas tranquilas. Como les dije antes también una de las personas tenía su abrigo todo quemado. Corresponde con esta teoría porque tal vez ya habían tenido algunos problemas con la estufa. Y se le había terminado quemando todo. Otro detalle de esta teoría tiene que ver con la ropa que llevaban puesta. Había muy pocos vestidos y el resto estaban en ropa interior. A mí en particular esta es la teoría que me parece más probable. Si bien la del espionaje puede también ser probable por el tiempo en el que estaban. Queda un poco fuera de lugar. Hay detalles que realmente no vienen al caso. Como por ejemplo lo de la ropa que literalmente se puede probar simplemente porque trabajaron con anterioridad en lugares con radioactividad. No tiene sentido. No hay mucho misterio detrás. Así que bueno. Hasta ahí llegan las teorías de este caso. Díganme cuáles son las que les parecen más probables. O si tienen alguna otra teoría. Por favor no digan la del Yeti porque la del Yeti es literalmente una leyenda que partió desde un chiste que estaban haciendo en los diarios. Al menos interpretamos que es un chiste. Por ahí sí había un Yeti. No lo sé. Y bueno. Ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije cuéntenme sus teorías abajo y díganme cuál les pareció la más creíble. Acá al costado tienen a mis Patreons. Vayan abajo si quieren ir a ver el link. Estoy viendo si hacer podcast por Patreon o por YouTube. Así que nada. Solo les aviso. Acá tiene un video nuevo. Acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.